Hola, soy turista, estamos en uno de nuestros trips de verano y estamos desde el Parque Nacional Altos de Campana. Desde aquí vamos a hacer el sendero que se llama La Cruz, que es un espectáculo, no toma mucho tiempo. Si vienes de visita a Panamá, es uno de los que te recomendamos y si eres panameño, es un sendero que tienes que hacer. Así que, ¡vamos! Panamá tiene lugares hermosos y el Parque Nacional Altos de Campana es uno de ellos. Hoy vamos a recorrer el sendero hacia La Cruz. El recorrido puede tomar dos horas para subir y bajar. Es un tramo que te permite disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Importante, el Parque Nacional Campana está a 60 kilómetros de la ciudad de Panamá, es decir, que está como a una hora y 20 minutos, está súper cerca. Y también el ascenso pues a La Cruz, que ya lo vamos a iniciar, dura como unos 40 o 45 minutos. Eso va a depender de su agilidad a la hora de caminar. Así que vamos a ver qué tan ágiles estamos nosotros hoy. ¡Vamos! La intensidad del recorrido podemos decir que es de baja a media, ya que hay tramos que te exigirán un poco físicamente, pero todo está bien señalizado. Vamos subiendo hacia el sendero a La Cruz, ahí vamos bastante relajados. El camarógrafo es el que se está cayendo. Importante, no lo hagan como yo, traje unos zapatos que no eran adecuados. Tienes que traer unos zapatos que sean como de frío, no sé, que tengan buen agarre para que puedas subir con más tranquilidad. Porque esto se puede, las piedras y el suelo suelen estar húmedo y te puedes resbalar. Así que ojo con eso. Seguimos. Y bueno, ya estamos en el último tramo para llegar a La Cruz. En esta área se puede acampar siempre y cuando solicites tu permiso al Ministerio de Ambiente que se encarga de organizar todo y de llevar como el orden de las personas que visitan esta área. Así que, y en el último tramo, con todo. Con todo, así. Realmente el sendero te exige un poco, pero la vista es espectacular. Bueno y ahora sí estamos en la cima del sendero a La Cruz. La vista desde aquí es impresionante, es una belleza. Es uno de esos lugares en los que tienes que venir porque te desconectas, pero a la vez como que reconectas. Ya estamos saliendo del sendero La Cruz. La verdad es que tienes que venir con buenos zapatos, tienes que traer una mochila, traer mucha agua. Si vienes con niños que no sean muy pequeñitos porque el área pues no está muy adecuada. Así que debes de tener muchísima precaución. Si puedes venir con un guía, muchísimo mejor. Así que ya lo sabes, esta es una opción para que disfrutes. Nosotros vamos a terminar de bajar. Vamos a llegar a la carretera principal. Y luego vamos a ir a un lugar que se llama Paraíso Escondido. Y allí también vamos a hacer unas tomitas. Vamos al paraíso. Luego de recorrer el sendero La Cruz, decidimos llegar a Paraíso Escondido. La entrada cuesta 5 dólares y si te quedas a acampar, pagas 2.50 adicionales. Hicimos el recorrido a la cascada en unos 15 minutos. Es un terreno que te exige un poco, pero al llegar te relajas totalmente y disfrutas de una vista increíble. Y desde la cascada, en un guadito acá en Chicá, finalizamos nuestro recorrido. Valió la pena subir el sendero La Cruz con este paisaje espectacular y terminar con este baño de agua así helada, deliciosa acá en la Pinta Paraíso Escondido. Definitivamente un trip que tú tienes que disfrutar también. Con turistas, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!